chicos qué tal vamos a movilizar y vamos a estirar el cuerpo en esta clase que es muy importante hacerlo así que vamos a empezar boca arriba y vamos a dedicar dos minutos a respirar dos minutos de reloj tumbados boca arriba las piernas que estén estiradas en el suelo relajadas y quiero que coloques las dos manos en el abdomen y que sientas que el abdomen es el que sube y baja cuando respiras y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 45 segundos. Recordaros que centrar la mente en la respiración, intentar aislarnos un poco de lo que nos rodea y centrarnos un poco más en nosotros es muy importante. Es muy importante para nuestra salud, para el entrenamiento que hagamos también. Y también, en definitiva, para nuestro estilo de vida. Bien, desde esa postura quiero que acerques una pierna hacia ti en 90-90. Quiero que tus manos vayan por detrás de la rodilla. Y primero vamos a hacer dos movimientos. Vamos a inhalar, vamos a alargar la pierna hacia arriba cogiendo aire. Vamos a exhalar para llevar el talón hacia el suelo. Y lo vamos a repetir cuatro veces más. Inhalo arriba. Exhalo, vuelvo. ¡Gracias! 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 Bien, cambiamos. Bien, cambiamos. Pierna contraria. Tres, dos, uno. Inhala, larga. Exhala, para volver. Si no puedes elevar la pierna y alargarla a la perpendicular del suelo, no pasa nada. Puedes hacerlo de una manera más corta, no tienes por qué elevarla tanto. Pero siempre que hagas el movimiento sin tensión, ¿vale? Muy fuerte, ¿vale? Que sea controlable. Desde esa postura vamos a alargar la pierna a la en el suelo. Vamos a estirarla. Una. Eso es. Solo una. Y vamos a elevarla hacia la vertical inhalando. Y vamos a exhalar para descender. Inhala, sube. Cuando la pierna se eleva hacia arriba, no quiero que tus lumbares se peguen al suelo. Quiero que mantenga la misma distancia que al inicio del movimiento. Y repito, si te resulta muy intenso, ¿verdad? De esa manera podemos flexionar la pierna y ir alargándola en la media lo posible con control y sin demasiado intensidad. Cambio. Alargo pierna contraria. Inhalo arriba. Exhalo, desciendo. Cuídate. Lo que te he dicho. La pierna se eleva. Mízona lumbar se mantiene en la posición. Mantén la alineación de tu cuerpo. Controla el movimiento. Bien, vamos a acercarnos a la pared ahora. Quiero que apoyes, acerques tu glúteo a la pared y coloques tus piernas encima de ella, ¿vale? Los talones encima de tus caderas, las rodillas estiradas. Eso es. Y quiero que juntes los pies. Un segundo, ¿eh? Juntamos los pies, ¿no? Bien, eso es. Vale. Las puntas miran hacia ti, los talones están pegados, las piernas estiradas. Abro bien el pecho y respiro sobre esa posición. Vamos a contar un minuto. Si no, te puedo esperar. Si al acercarte a la pared notas que el glúteo se levanta por la tensión, no pasa nada. Puedes mantener las piernas ligeramente flexionadas, pero siempre manteniendo la espalda en los tres puntos de apoyo que hablamos siempre. Seguimos respirando. Expando abdomen, exhalo, ombligo dentro. Relajo el cuerpo, relajo el cuerpo sobre el suelo, los hombros lejos de las orejas. Y utiliza la inhalación para evitar o relajar la tensión que se produce por tener la musculatura más acortada y en la posición que estamos realizando. Bien, pues chicos, vamos a repetir esto dos veces más. Es decir, vamos a tumbarnos boca arriba. Vamos a empezar con una pierna estirada, con las manos detrás de ella, flexionando la rodilla, llevando el talón hacia el suelo, inhalando hacia arriba. Quiero que te relajes. Eso es. Quiero que evites que tu zona lumbar se redondee, cuente hasta cinco. Proyecta el talón hacia el techo, flexiona. Exhalando, acercando el talón hacia ti. Bien, las dos piernas estiradas. Vamos a empezar con una. Bien, no quiero que levantes el glúteo. Quiero que estires la pierna izquierda también. Y muevas solo a la derecha, alto más controlado. Quiero que la inhalación también sea más relajada y busques amplitud y no sea muy potente y como muy contracturante, quiero que inhales y abres. Exhalas para volver. Bien, pared. Nos colocamos, llevamos los pies, los talones sobre ella. Alarmamos las piernas. Adiós. Recuerda que es un minuto. 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 Vamos con la tercera vuelta. Enfocada en la cadena posterior, los isquiotibiales. Quiero que estires la pierna derecha en el suelo. Eso es. La rodilla siempre la mantengas encima de tu cadera. Busques la inhalación para alargar tu pierna hacia arriba. Exhalas para flexionar. Abras bien el pecho, los hombros lejos de las orejas. También es importante que veas qué pierna. Es la que más dura o restringida la tienes. Al hacerlo por separado nos da mucha información de una y de otra. De cómo el cuerpo se comporta cuando la pierna se mueve. Bajo las tensiones que genera el movimiento. Eso es. Alargamos a las dos piernas. Quiroquinales hacia arriba. Exhalas para descender. Vamos a hacerlo un poquito más lento. 5 y 5. Evita mover la zona lumbar. Acordaros siempre que la posición de la columna es la misma en este movimiento. La pierna está totalmente estirada. Y el cuádriceps activado para proyectar un poco de espacio en la zona posterior de la pierna. Nos pegamos a la pared. Alargamos la pierna. Esos palmas hacia arriba, los hombros lejos. Las pasan en la pierna. ¡Gracias! Lo más watan, los hombros lejos de la pierna cereditas. relaja el cuerpo busca la inhalación para proyectar un poco más las piernas sobre la pared para que todavía llegue más la cadena posterior sobre ella y las puntas van hacia ti el pie intenta que esté un poco más abierto eso es y no caiga hacia adentro para que esté un poquito más simétrico y paralelo al suelo aguantamos 20 segundos más les digo que esto porque es una clase pero podríamos invertir muchísimo más tiempo algunos estiramientos y algunas movilizaciones que nos van a venir muy bien bien, descanso bien chicos, vamos a movilizar la cadera ahora vamos a colocar la toalla, la alfombra o la colchoneta, lo que tengáis en nuestro caso la alfombra para tumbarnos encima de ella la alfombra mágica que lleva con nosotros todos los vídeos, eh chicos eso es y vamos a empezar primero boca arriba quiero que alargues una pierna y quiero que leves la contraria y lleves la rodilla hacia afuera para abrir ligeramente la cadera quiero que sientas tus tres puntos de apoyo no quiero que levantes el glúteo quiero que intentes colocar tu pie tu pie izquierdo sobre la pierna derecha y con tu mano izquierda quiero que empujes tu rodilla hacia afuera a la vez que tu pierna empuja hacia ti no hace falta que la traigas con la mano simplemente que hagas fuerza con tu pierna derecha llevando tu pie hacia ti y abriendo la rodilla hacia afuera respira y mantente 3, 2, 1 cambiamos de pierna alargo pierna contraria eso es elevo empuja tu rodilla derecha abre tu cadera de una manera relajada y utilizando la inhalación no quiero que lo hagas de manera brusca y mantén la posición siempre empujando ligeramente con la mano derecha a la vez que tu pierna izquierda empuja hacia ti utiliza la inhalación para buscar espacio exhala para cerrar bien, vamos a rodar vamos a darnos la vuelta vamos a sentarnos tumbarnos en el suelo y vamos a llevar una pierna por dentro la otra es tirada boca abajo entonces quiero que abras una pierna por dentro quiero que apoyes tu talón tu rodilla estires la pierna atrás y relajes tu cuerpo sobre ella el talón que esté un poquito adelantado no quiero que esté demasiado pegado al glúteo tu cuerpo relajado sobre tus brazos piensa en que el abdomen tiene que acercarse a la pierna lo primero y luego ya el esternón y el resto del cuerpo la pierna atrás estirada y para todos aquellos que no podréis tumbaros totalmente no pasa nada poco a poco si tenéis espacio entre la pierna y el cuerpo ya con la práctica ya iréis descendiendo hacia ella de momento lo que podemos hacer siempre y sin dolor y controlando el cuerpo ligeramente cambiamos estate un poco atento de que pierna está más dura sobre cual te puedes colocar mejor para siempre focalizar un poco más la atención sobre esa respirar de una manera más siempre consciente pero más focalizada en la pierna que está más dura porque lo que nos interesa es siempre que la musculatura más dura sea un poquito más blanda elástica ¿vale? flexible perdón bien y desde ahí vamos a incorporarnos nos vamos a sentar mirando hacia la cámara y vamos a colocar las piernas en 90-90 90-90 eso es para movilizar un poco y estiar la cadera vale quiero que tu brazo izquierdo esté apoyado sobre el suelo y tu hombro esté rotado hacia afuera y tu mano derecha vale tu mano derecha esté hacia adentro quiero que proyectes el externo hacia tu rodilla izquierda y desde ahí destiendas el cuerpo hacia el suelo la mano por delante eso es bien y relajas tu cuerpo sobre la pierna relajamos el abdomen mantengo la postura cambiamos de lado ahí un poquito más cómoda externo hacia la rodilla y desciendo llevo la rodilla izquierda un poco más adelante más aquí sí más ahí 3 2 1 bien túmbate boca arriba de nuevo vamos a con la segunda vuelta chicos piernas estiradas llevo una pierna hacia mí empujo con la pierna contraria y empujo la rodilla eso es para abrir la otra pierna 90-90 mantengo la posición bien creo que constantemente sigas empujando la rodilla sigas abriendo esa cadera sigas respirando para abrirla manteniendo la pierna 90-90 a la contraria empujando hacia ti todo el rato vamos en 3 2 1 cambiamos bien descanso relajo el cuerpo siguiente pierna adentro pierna izquierda estirada llevamos el cuerpo hombros, cadera hacia el suelo relajamos el cuerpo en esa posición inhalo por la nariz exhalo por la nariz relajo mi cuerpo sobre la pierna abriendo la cadera y buscando espacio sobre ella cambio siente el cuerpo como se desploma sobre la pierna como se relaja sobre ella respira de manera consciente y relajada siente como alargas la pierna de atrás bien y vamos 90-90 a dos que siempre en cada movimiento chicos hay que buscar un poco más de espacio proyecta tu cuerpo tu estornada hacia la rodilla relaja tu cuerpo respira sobre ella brillo o es que luego movementa aquí iniciamos la pierna cambiamos la pierna Adelante un poco más la pierna derecha Manténla más en línea Eso es Relaja el cuerpo Seguimos respirando Tres, dos, uno Bien chicos, y vamos a dar paso a la tercera vuelta Enfocada en la cadera Empezando boca arriba Estirando ambas piernas Llevando una pierna hacia nosotros Abriendo la cadera y ayudándonos de nuestra mano Para empujar la rodilla y abrir bien la cadera Respirando conscientemente Inhalando para abrir Exhalando manteniendo El espacio Ganado El hombro derecho lejos de la oreja Bien Cambio Relaja el abdomen Respira Inhala Abre Exhala Para cerrar Tres, dos, uno Bien Rodamos boca abajo Llevamos la pierna por dentro Adelanta un poco el pie Exacto Abre la cadera Relaja el cuerpo sobre el suelo Seguimos respirando chicos Alargamos bien la pierna izquierda Alargamos bien la pierna izquierda Totalmente estirada Cambiamos la pierna Cambiamos la pierna Abre la pierna Verja Por favor No 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 Deja Bien, vamos con el último ejercicio, 90-90. Acuérdate, quiero que siempre proyectes, en este caso proyectes el esterno hacia la rodilla adelantada para inclinar el cuerpo en esa dirección. Mantenemos la postura, descendemos y si notamos que hay mucha asimetría, en el sentido de que al colocarnos nos sentimos muy incómodos, notamos mucha diferencia de una pierna a otra, podemos utilizar un poco de altura para buscar un poco más de alineación debajo del glúteo y seguir con el movimiento que es importante realizarlo. Las caderas son muy importantes, abrirlas, ganar movilidad en ellas, influyen en nuestra pierna, nuestra rodilla, nuestro pie, pero es importante que siempre, a pesar de eso, dediquemos tiempo para movilizarlas, para que tengan ese punto de estar un poquito abiertas, sueltas y mantener un poco la constancia sobre ellas. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna. Relajamos el cuerpo. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Chicos, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, diferente, focalizado en la cadena posterior de la pierna y en las caderas y creemos que es de vital importancia dedicar tiempo a estirar, a movilizar el cuerpo para poder llevar una vida saludable y que el resto de los entrenamientos o disciplinas que realicemos sean eficientes. Gracias por estar un día más. Un fuerte abrazo, chicos. Cuidaros. Gracias.